Ay, San Cristóbal, bendito, no voy a llegar. Me tocó tiempo. Mamá Rosa, ¿por qué no has visto mis pantalones amarillos? Que hace tiempo que no los veo. Ay, no me preguntes nada, estoy ocupadísima. ¿Qué le pasa que anda como loca? Es que me salió un contratito para hacerle una comidita a la gente de las Águilas. Ya, mamá. Rosa, ¿por qué no le dijo a Elvira? Aquí entre nos, Elvira, se le pasa un poco la sal. La sal, si esa señora no sabe serés nada, mamita. ¿Qué te sientes que me debes? Deja ahí, no toques, no, no. Oye, chico, deja ahí. Que vas a aborrear la comida. Voy a hacer un morito de lentejas, con unas chuletas fritas, un madurito frito, una ensalada rosa y cualquier. No me faltan, mamá Rosa. ¿Eso es para la gente like? Claro, pues. Ah, mamita, la gente hay no come eso. Eso es pesadísimo. La gente hay que comer comida gourmet. ¿Qué es esa comida gourmet? A ver. Mamita, facilito, coge una prece pollo, le tiras así dos lechuguitas, dos hierbitas y una cenahoria, y lo sirves en un platote grandote para que la gente se quede con ambos. ¿Ahí está el gourmet? ¿Ya está? Claro, pues se va a caer pesado. No, 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 yo prefiero hacer un caldito de bola, un saco de chancho. Ah, mamita, yo no sé, yo no sé. ¿Cuál es el caldito de tipo y de comidas típicas de siempre? Yo soy chef. Yo soy chef. Venga y conviértase en un chef de verdad. Llámenos y obtenga su libro de chef gourmet. 1-800-GURMET. Mamita, no tengo salud. No, 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 no. Pero habla poquito, que tú te embalas ahí. No me vas a agarrar. ¿Aló? Ay, sí, ¿cómo estás? Mire, yo sí quiero ser una gran chef. Ajá. Sí, quiero que me envíes un libro. Dame el teléfono. Aquí, a la cafetería de mamá Rosa. Dame el teléfono, ya. Ya, ya, gracias. Ya, corta, corta. ¿Cómo? Enseguida, ya, ya. Ya, corta, corta, ya. Esta niña anda a pérmelo, el libro de la cafetería. Por, por. Mamita, yo tengo una cita de compreso, ahorita me voy a un baile. Ya, mamita, ya. Anda, anda, ¿qué eres majadero? ¿Qué todo el saldo? ¿Qué saldo? ¡Corto, anda, ya, malcriado! Ay, ¿qué voy a hacer con toda esa comida? Tenemos para comer un mes, la voy a guardar en la mesa. Entonces, ¿sí vas a venir? ¡Ay, qué emoción! Claro, pues, y ahí aprovechas de una vez y conoces a la guagua. Ve si ese boleta va. Ay, sí. Ay, ni te preocupes por él. Porque él solamente pasa así, trabajando. Ajá. Sí, sí. Bueno, avisarás cuando estés por venir. Para estar atenta. Y, sobre todo, para que él no se entere. Ya. Un abrazo. Besos. Chao. Hola. ¿Quién está? ¿Con quién hablaba por teléfono? Con un vendedor. Quería hablar con vos. Le dije que estabas ocupado. Ah, con un vendedor. Ajá. Con un vendedor estaba hablando. Ajá. ¿Estás segura? Porque, no sé, como que la veo medio rar. ¿Qué es, pues? Claro que estoy segura. Vos te estás poniendo a estas alturas como loco también, celoso por vos. Déjame decirle que algo, algo por ahí no me huele bien. Ha de ser su poncho. Ya le he dicho que lo pongo a orilla. Me refiero a esa altitud. Ni altitud, nada que tiene que ver. Vos te estás inventando cosas en la cabeza. Deberías comerte un buen purgante ahí para que te saque todos los males. ¿Sabes qué? Quédate aquí cuidándome el negocio que voy a la arriba. Hacerle la teteta a la breta ni que anda con hambre. Encima gaguea, no se sabe ni qué decir. Gagueando está, chichaba todo. Qué rara está. ¿Qué? Se olvidó el tel... Le llegó un mensaje. Ahora sí vamos a ver qué oculta está. Me bloqueó el teléfono a la condenada esta. Pero igual se lee el mensaje. ¿Qué? Me estaba engañando. Esa guagua no ha sido mía como me había dicho. Ay, me rompe el corazón. ¡Este viene la segunda temporada! Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Una sonrisa siempre borra el dolor. ¡Vamos, golega! ¡Vamos, golega! Y sexy, taza, bailotea, samito pelalacia. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Al blanco y negro yo le pongo color. Así pasa, la vida es dura, pero mi amor. Una sonrisa siempre borra el dolor. Segunda temporada y nadie nos agarra. Puro ñeque de... Así pasa. Oye, yo quiero una sesión fotográfica con mi gatita. No hay problema, don Goliath, yo se la puedo hacer. Mire, mire mis trabajos, mire. Esta de aquí fue en la playa. Me gusta, sí, sí, sí. Esta de acá, mire, fue en el bosque. Bien colorido, bien colorido. Sí, sí, está muy bonito. Mire esta de acá. Esta fue en el baño. En la ducha. Ay, no, 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 mentira, mentira. No, 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 no. Oye, no le da vergüenza tomarse ese tipo de foto, ¿eh? Ay, quién habla. Y con ese cuerpo todavía. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Lo que pasa es que esta fotita me la tomé en la ducha, porque a veces me pongo picarón y es para en algún momento enseñársela a Yulexita. Madre, perdón. Con permiso, voy entrando en la sienta que está así, sin golpear antes, pero es que ando medio como que preocupado. A ver, Taitita, buenas tardes. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hago aquí? Es que, oye, ¿usted últimamente no ha visto en nada raro a la Rosita? Yo no. Ajá. Es que... ¿Por qué? No sé cómo decirlo. Ya, ya hable, hable. Es que es una corazónada. ¿Sabe qué? Creo que le descubrí con el otro. No creo. No ha de ser. ¿Cómo habla? Ay, es que sí es cierto, porque yo le estaba escuchando algo que hablaba por teléfono y estaba así como que medio extraño. Luego se olvida el teléfono y yo que leo un mensaje y había una... ¿Eh? No creo. No ha de ser. ¿Cómo habla? Es que sí. Taitita, Taitita, ¿usted quiere descubrirla en algo raro? Contrate un detective, pues, de una y... No, es que el detective me sale muy caro. Yo solamente quiero a alguien que le siga y le tome fotos. De eso es lo que necesito. ¿Usted no podría hacerme ese favor? No, Taitita, es que yo no tengo cámara profesional, pues. Esos teléfonos son baratos, hasta que llegue el sur no le da. Tiene que ser una cámara profesional. Sí. ¿Quién podrá tener esa cámara? Perdón, yo como que me retiro, ¿no? No me retiro, ¿a quién te queda? A ver, a ver, a ver, un ratito. Yo no sirvo para seguir a nadie. Mi trabajo es totalmente artístico. Pero entiendo también que mi trabajo está siendo de cachudo, entonces... No, ya, a ver, se acabó. Lo siento mucho, yo no sirvo para hacer ese tipo de cosas. Tengo 100 dólares, con frazos. ¿A quién hay que matar? Digo, ¿a quién hay que seguir? No, no, no digo, digo, ¿a quién hay que tomarle las fotos? Una rosita para rosita. Ya, a ver, le voy a decir otra cosita. No es mi culpa, yo hago mi trabajo, pero si usted llega a ver una foto que le vaya a afectar su cabeza y su corazón, no me van a echar la culpa. No importa, yo corro el riesgo. Ay, pero igual no creo lo que dice el padre. Ya, ya, ya. Ya, 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 está bien. Mire, yo nunca he hecho estas cosas, pero de todas maneras, hágame un favor. Fírmeme este contratito, que el espionaje autorizado, así que de una vez estamos claros en las cosas, ¿no? Fírme, firme nomás, que no me hagas guiso las cosas. Fírme, firme. Fírme, que ya está tranquilo, ¿por qué haces? Listo, pero igual no... ¡Ya! Entonces le vas a preparar una sorpresa a ese hombre. Sí, también quiero hacerle una comidita. ¡Ah! Por eso me diste el libro de cocina. Ajá, y por eso quiero que vos le prepares ahí un plato bien rico. Uy, Shalei, eso sí va a estar complicado, hijita, porque yo soy experta en postres, en cupcakes, en cupcakes, en roll cakes, en fritz cakes, en pearly cakes, en... ¡Ay, callarás, callarás! que complicado ni que hecho cuarto. Solamente tienes que mirar la página 13. Ahí está y punto, ya le haces. Entonces, claro, si es con libro, yo veo la página y ahí arreglo y ¡bu! Va a salir delicioso. ¿Qué página me dijiste? La 13. ¡Ay, abuela! Ya, pero eso sí, cuidado. Y esto queda, solo entre vos y yo, no debe saberlo nadie. Amiguis, promesa del Bayer a Weyer. Ve, ¡una tumba! ¿Qué página era verdad? ¡Tres! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Tres! ¡Vaya! ¡Ay! ¡Se va a poner bien feliz cuando coma su cuicito! ¿Qué era este? Cocina intera... ¿Intera qué? Intera... ¿Qué? Intera... ¡Ey! ¿Qué bus vas, vos ves, papito? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y cogiendo las cosas sin permiso? Elbrita, lo que pasa es... Nada lo que pasa. Ya, ya, ya. No te cobro, pero huísale. Pero dame un picar. Huísale. Vaya a ver a su Shirley y a su McLean, a su... ¡Ya! ¡Vaya, papito! ¡Tres! Toma la pongo entonces. ¡Ya, no! ¡Gratis! Página 13, página 13. ¡Uy! Perdón, Rocito. ¿Dónde vive la Rosita? ¿Rosita? ¿Ah? ¡Rosita, la buscan, ve! Ah, vía, ¿qué? ¿Qué me busco? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Llega este! ¡Ay, qué curioso! ¡Oh, mía! ¡Listo, bonito, bonito! ¡Listo! ¡Los tenemos! Hay que llevarle lo más rápido posible esas fotos al Taita. Sí, sí, tiene razón. Agáchese para que no nos vean. Agách... Es cierto, mejor me agacho yo. ¡Ya, ya! ¿Qué pasó? Oiga, ¿dónde estamos? ¿Cómo que dónde estamos? En su departamento. ¿No se acuerda que usted me lo prestó para utilizarlo como mi cuarto oscuro? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo que qué hacemos? Revelando las fotos, pues. Ay, pero en el siglo XXI usted se pone a revelar la foto a la tiba, ¿ah? Esa es cosa, pues. No, lo que pasa es que a mí me gusta ver la fotografía en su máxima expresión nativa. ¡No, no! ¡No lo que hizo! ¡Ahí está! ¡Ya se velaron! ¡Dañó el trabajo! Oiga, oiga, oiga. ¿Qué? ¿Y esta foto? ¡Ay, no seas curioso! Lo que tenemos que hacer es volver a tomar la foto porque ya dañó todo el trabajo. Eso es lo que tiene que hacer. ¡Venga! ¡Ah, no, no, no! Primero, primero me saca todas estas fotos de aquí. Porque si mi gatita ve esto, el pito que se me arma... ¡Ay, mamá! Ya, ya, y me ayuda a tomar otra vez la foto. ¿Qué de esto? Y de castigo la saca solo. ¡Ayúdeme! ¡Ay, yo no le voy a ayudar! ¡Ayúdeme! Ya, ya, está bien. No, no le voy a dar la fotito. ¡Ay, mire esta foto! ¡Qué linda! ¡Mira! ¡Mire chita! ¿Usted la conoce? Sí, sí, sí. Ella es mi chiquita. Sí, sí. Yo le digo así. ¡Chiquita! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vengo otra! ¡Shh! ¿Esto para qué es? ¡Ah, estos son trajes de camuflaje! Pues si no, me descubren, pues. ¿No me era más fácil llamarlo al Tiger y decirle que venga a ver todo? ¿Cómo vas a decir eso? No es que después se cae el contrato. ¿Es cierto? Oiga, pila, pila con la cámara para la foto. Ay, no, tengo un problema. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que a mi camarita se le acabó el rollo y no viene hasta la próxima semana. ¡Ay, usted y sus cosas! Pero bueno, tú no andas preparado, mire. Ahora sí. ¡Listo! Muy bien, muy bien. Hoy te he traído a su tablet. ¿Cuál tablet? Sí, mi teléfono. ¿Y sabe qué? No, abuya, que ahí vienen, ahí vienen. ¡Vaya! ¿Y está viendo lo mismo que yo? No, porque usted está abajo y yo estoy acá arriba. Me refiero a la situación. Ah, sí, 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 ¿verdad? Oiga, le está dando el departamento desocupado. ¿Sabes qué? Una cosa, le voy a decir la verdad. Nunca me imaginé que esta rusita era terrible. Yo tampoco, yo tampoco. Mira, tómele, tómele, tómele. Ya no, pues ya cerraron la puerta. ¿Cómo vas a tomar de abajo? Por al lado, para ver qué están haciendo. No, venga acá. Ven. Yo para acá creo que va a estar complicado lo del buffet. Ay, a ver, tú que... Páquina, traje... ¿Traje el libro? Bueno, traje el libro. Traje. Traje. ¿Eh? Buenas. Hola. Un libro de cocina de la señorita Rosa es aquí. Aquí es el... Oye, ¿por qué tienes el libro? Gracias. Pero yo solo vine a entregárselo. Bueno, ¿y entregaste el, Chaolín? Pero, no sé, una propina, algo, para no irme con la mano vacía. ¿Qué ves, tía papito? Qué feo, qué goloso. Una cola. A ver. Toma, a ver, suspirito. Gracias. Ay, pues no me olvidé que es material de utilería. El baker le puso laca, perdón. Ay, bueno, ya, adiós. Ya, déjelo, nomás, gracias. Vaya, vaya. Vaya, donde el odontólogo, adiós. No, ché, sí. Va a estar complicado, Serestito. Ay, ya, esto, ingrediente. A ver. Chaitita. Sí. Prepárense para lo que va a haber. Consten que yo se va a ver, sí. Sí, yo sé, yo sé. Estas fotos son las más duras. Ya, ya, ya. No me presiones más, está bien. Yo lo voy a ver. No hay problema. A ver, a ver, a ver. La una. Ay. ¿Qué? Las dos. Ay, qué bestia, cómo duele. Las tres. Ay, qué barbarie. Cómo duele. Qué corazón. No, la cabeza tanto, chivola. Cómo puede caminar por aquí, usted vea. ¿Y ahora, Rosita? No se preocupe. De esa sinvergüenza me encargo yo. Ah, bueno, está bien, está bien. Tienes un machete. ¿Qué? ¿Vos vas a cometer alguna locura? No, ninguna locura. Solo lo voy a resolver como hombres. Así lo resolvemos en mi tierra. Está quitada, está quitada. No, está quitada. ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¿Esto ha sido la comida volver? Bueno, espero que le gusten los pelicones. Mamá Rosa, no me esperes de siguiente que me voy para un baile con Breyzy. Ya sabes. Tú no vas a ningún lado. Mamá Rosa, ¿qué le pasa? Te quedas aquí, me vas a acompañar en su patrimonio. Oiga, mamita, usted no me gobierna a mí. Yo le voy diciendo, yo estoy grande. Ah, ¿no te gobierno? No. Ah, ¿no te gobierno? ¿Y tú no me gobiernas? Bueno, ahora te voy a enseñar a ti. Mamita, mamita, no, mamita. No, mamita, no, mamita. Se me puse a matar un amarillo para el ojo. Mamita, no me hagas esto. Se viste, mamá Rosa. ¿Te sacas ese pantalón, te pones esto? ¿Cómo? Se viste, qué puse más esto. No me hagas esto, no me hagas esto, mamita. Ven acá, ven acá. Toma, coge ahí. Te vas a poner esto porque me vas a ayudar a servir en este patrimonio. No, yo estoy feliz. ¿Puedo que te puse más esto? No, mamita, ya. ¿Qué? No, mamita, mamita. No, mamita, no, mamita. No, mamita, sí, el chulo. No, 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 mamita. No, no, mamita, no, mamita. Además, yo ya alquilé los samobares. No, mamita, no. ¿Qué es el manejo? ¿Qué es el manejo? ¿Qué es el manejo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso, ey, ay! ¡Eso, ey, ay! ¡Eso, ey, ay! ¡Eso, ey, ay! ¿Ele? Así mismo te quería encontrar. ¿Qué andas haciendo? ¡Caitita! ¿Y vos no dijiste que estabas en el juzgado? ¿Ya ves? Ya no. Cuando el gato se va, los ratones enseguida salen a revolotear. Ya lo sé todo. ¿Lo sabes todo? Sí, lo sé todo. ¿Qué crees? Aquí se puede ocultar un secreto en este barrio. ¡Qué bestia la Elvira! No se puede guardar ni un secreto. Oye, usted sí que descarada, ¿no? Y así ventea que tiene un alcahuete. ¿Y si sabe qué, Taitita? Ya no es para tanto. Le voy a contar todo. Sí, cuéntamelo todo porque vengo dispuesto y listo y preparado para eso. Hoy día quiero destaparme esa venda de los ojos. ¡Ay, mi hijito! Te ves bien lindo. Pareces un muñequito de torta. ¡Dóndele pata, mamá Rosa! ¡Dónde estoy yo contra mi voluntad! Aquí tengo la chancleta. Ya, ya, ya. Por si acaso no te quieres ir. Ya, mamá Rosa, aquí estoy. Bueno, ya estás listo para servir porque ahí viene la comandona. ¡Acérquense! Déjate poner mi pantalón amarillo. Esto no combina, se ve feísimo. Este, eh, madrecita, buena. ¿Se va a servir arroz? Sí, pero poco. Estoy a dieta. Ya, poquito. Sí, poquito. Coma otro paquito más. Está bien. ¿Ahí está bien? Sí, sí. O sea, acá tengo papitas. Sí, acá tengo papitas. Miren, papitas sí, algunas. Algunas papitas. Y aquí tengo un botecito. Sí, bonito. Y la especialidad de la casa. ¡Uy! A la fina hierba. ¡Ah! ¿Qué le sirvo? Cabezas, buzolos, rabadillas. Habla. ¿Te gusta? Está bonito. Pero mejor, pues. Menos boca, manos tocas. Está para chuparse los dedos. Pero mire, madrecita. No, no, no. Salude, salude. Hola. Se parece a mi peque. Mírenle la cara. Ahí está, Lee. Creo que nos quedamos varados. ¡Mi peque! Mi gordita, mi gordita. En este mismo momento me dice todo lo que me tiene que decir, porque aquí hay mucha tela que cortar. Bueno, si realmente largo, te quedes de ese poncho, prestarás para coger unas puntaditas. Oye, yo te estoy hablando en serio, así que habla, habla. No me hagas enojar. ¿Qué está pasando? Ay, ¿sabes qué? Ya más claro, ya no me está gustando que vos me estás difamando, así que mejor yo me voy. Me voy, yo me voy. ¡Abre esa puerta! Así es, nosotros tenemos. pruebas pedacientes de que aquí pasa algo. Sí, algo muy feo. A ver. Ya, sí, 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 está bien, pasa algo. Mira, ve. Ahí está. Hágase amigo. Hice el Manolo. Caíto. Caíto, ¿y todavía le puedo dar la mano? No, mira. Dale, dale, dale. ¡Venga, mamá! No se da entre marido y mochaz. Ven acá, ven acá. No, Jesús, no. A ver, a ver, a ver, a ver. Si tanto lo defiendes porque aquí pasa algo. ¡No, no, no, no! Ya, Jesús, ya paren de pegarle. Ya, oigan, no sean locos. Si el Manuel está acá. ¿Cómo el Manuel está acá? Ay, no, 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 no. ¡Ay, pobrecito! Ay, no, 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 espérese un ratito. Igual, si tanto lo defiendes porque ahí pasa algo. Ay, 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 ya, deje de ser cesáñano que se le van a caer los dientes. A ver, Rusita, respétenme para que lo respeten, ¿ah? No se preocupen que yo me hago cargo de esto. A ver, ¿quién es usted? Sigisfredo. Soy yo, pues. Ah, un segundito. Con respeto, Sigisfredo solo me bendice a mi familia. Claro, pues, budo. Sí, yo soy el yusar, mi tutaz y Manuel. ¿Mi hermano? Claro, sí, sí, es el yusar, tú eres el yusnavi. ¿El yusnavi? Sí, pues, ah, el Manuelito. ¿Qué ves? ¿Qué, qué? ¿Cómo ha crecido este guambre, qué? Al tote, hasta arrugado, ya está. Yo le cambiaba los pañales del Manuelito, qué. ¿A qué se debe la visita, el honor de tenerte acá? Bueno, por eso mismo, es que él ha venido para acá porque se ha enamorado de una doctora que se ha ido al pueblo y él ha venido a ver. Bueno, la verdad es que los rurales siempre pagan allá con el friecito en el campo. ¡Changar, nomás, tope! Claro, y te lo dicen por experiencia, Taitita. Cuidado, Taitita. Cuidado. No se encamador, sí, ya, 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 ya. Tenga, la va a hacer que le dé a su polis. ¿Entonces con él era quien hablaba por teléfono? Ay, vos me has estado ahí espiando. Ya te he dicho que no seas así, Taita. Sí, lo que pasa es que como estaba escuchando eso de que el guagua capaz no era de no sé quién, que mejor era de no sé quién, entonces ya, pero uno como que... ¡Qué bestia, oiga su lengua! Yo lo que estaba diciendo es que la guagua se parece igualita a él porque ella pidió goleando a la doctora y la guaguita es igualita al Manuel. Sí, pues, hermano, he venido acá a la ciudad a casarme por el civil, aunque sea. Y pues la Rusita me ha dicho que usted puede ayudarme a hacer el favorcito. Sí, yo le dije a ese que vos podías ayudarlo y todo lo recibe de esa manera. Él viene a hacer el matrimonio civil y hasta comidita y todo lo tengo listo. A ver, a ver, a ver, un ratito. Ya que está todo aclarado, yo quisiera saber algo. ¿Quién me va a cancelar lo del material revelado? O sea, las fotos, ¿no? ¿Qué? Ya. ¿Qué? O sea que vos me mandaste a tomar fotos escondidas. No, yo no he tomado ninguna foto. Esa es penado por la ley. Es prohibido. ¿Y cómo no es que hay un contrato? Hombre, es prohibido. Si será la luz pública, obviamente será enjuiciado el culpable de esta. Así que no hay ninguna foto. ¿Vieron cómo? Ahí está, ahí está. Ahí está. Por eso es que no me gustan este tipo de negocios. Y usted me mete en esto, ¿no? Camina para allá. Yo no sabía que está que le iba a volar. ¿Qué me metió? ¿Qué horror? ¿Sabes qué? Mejor ya vamos porque ya está todo listo para el matrimonio, la comidita y todo. Ya. Amiguis, Rosita. Ya está listo el sushi que me mandaste a preparar de la página 13. Ya está el capamaki, el osomaki, el mukamaki, el buzomaki, todo maki. Oiga, bonita, pero eso no es comida así de la sierra, nada. Pero estaba en el libro, en la página 13. Sí, página 13 era, pero en el libro que yo le di no estaban esas recetas. ¿Y quién me cambió el libro? ¿Y ahora qué vamos a comer? ¡Cuy al curry! ¡Oye, está ahumado, pero está sabrosa! ¿Dónde está, Melvira? ¡Mirita! ¡Mirri, qué se me trae hoy! ¡Ah, o sea que vos fuiste la que me cambió! ¡Oye, mamá, qué feo, mamá, qué feo! Y así, mamás, eres mi amiga, ¿no? ¡Ay, ya está, Lee! Por fin nos desmaramos de eso. ¡Vamos, comiendo, Cuy! ¡Vuela rico! ¡Séndame, mamita! ¡Bele, bele! ¡Ya, abre una la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Y el sushi! ¡Y el sushi! ¡Es que loco me es sushi!